¡Bonnie! ¡Bonnie, Bonnie! El MVP, buen pase. Mejora la terminación de ellos. Segundo, Coquito, el restante del Coqui se corró. Técnica a los dos. ¡Buen pase, Junior! ¡Buen pase, Junior! ¡Buen pase, Junior! ¡Buen pase, Junior! ¡Buen pase! ¡Buen pase, Junior! ¡Buen pase! ¡Buen pase, Junior! ¡Menbley! ¡Menbley! El marco, el marco, el marco, el marco, el caracate, cuando está afuera, ofensiva. El coco, Manuel Curri, basta para el marco, antideportivo, ahí el marco, basta. Antideportivo, basta, antideportivo. La bomba de Manuel Curri, fue yo, el reboto de la pera que le dio a Omeriza, Omeriza, hasta la funda. ¡Fuña! 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 Ahí viene el respiro. Ahí viene. El MVP de tres. ¡Gracias con un beso! ¡Falló! ¡El MVP! ¡Linito! ¡Linito! ¡Falló! ¡Linito! ¡Linito! El monquito, nos perdió el monquito, alante Omeriza. ¡Adiós! Obviamente, vete a policía aquí, esto no va a abrir nadie más de acá, falta y mal.